Hola y bienvenidos a mi cocina Bueno, pues voy a preparar unas patatas al ajo y tomillo Buenísimas, de acompañamiento pueden servir para la carne, para el pescado o tal cual Así se comen, quedan buenísimas Bueno, pues voy a deciros los ingredientes que necesitamos, no son muchos Una receta muy facilita de hacer y verás como os gustan Bueno, pues empezamos Ingredientes que vamos a necesitar Un kilo de patatas, que sean menuditas, no sean muy grandes y más o menos el mismo tamaño Para que cuando se cuezan estén todas prácticamente a la vez Un kilo de patatas, sal, aceite de oliva, pimienta negra Una ramita de perejil Tomillo, una ramita, si no tenéis fresco, en este caso yo lo voy a poner fresco Pero si no tenéis fresco, pues de bote una cucharadita de las de postre Se le pone Y tres dientes de ajo Esos son los ingredientes que vamos a necesitar Yo he lavado bien las patatas porque las voy a cocer primero con la piel Entonces tienen que estar bien lavaditas Y ya he puesto una cacerola con agua y le voy a poner sal para añadirla a las patatas Luego también necesitamos papel de horno para ponerlo en la bandeja Bueno, pues como ya tengo lavaditas las patatas, voy a añadirle sal al agua Y voy a poner las patatas para que se cuezan unos 20 o 25 minutos Que veamos que cuando se pinchen estén tiernas Se sueltan al pincharla Bueno, pues vamos a esperar a que se cuezan las patatas Mientras que las patatas se están cociendo En un mortero voy a hacer el majado del perejil, tomillo y el ajo Bueno, lo primero, le ponemos un poco de sal Le picamos el perejil Porque esto va a ir ahora majado Pero me gusta picárselo para que quede bien Le pongo la hojita del tomillo que ya tengo lavadito Bueno, a ver si puedo quitarle mejor la hojita Ah, bien El tomillo fresco, este tomillo que tengo, como he dicho otras veces Es tomillo limón Y le da un gusto buenísimo Pero bueno, pues no No es lo mismo que cuando ya viene seco Pero bueno, el apaño lo da El que está también seco Ahora le voy a poner los tres dientes de ajo Lo voy a picar un poco para que pueda así Machacarlo mejor Y ahora mismo lo que voy a hacer es majarlo Y luego después, una vez que ya las tengamos las patatas cocidas Se pongan en la bandeja del horno Ya le ponemos el aceite a lo que vamos a majar Pero mientras tanto Vamos adelantando Y añadimos un poquito de pimienta Molida negra Esto ya al gusto de cada uno Y ya vamos a machacar con el mazo Bueno, pues ya que lo hemos machacado bien Le voy a poner un poquito de aceite ahora mismo Para que vaya soltando el gustito del perejil El ajo y el camillo Luego le voy a añadir más Pero ahora mismo Solamente se lo pongo un poquito Y vamos a reservar Para luego después añadírselo a las patatas Bueno, pues Pincho la patata Y como veis Se suelta sola Porque ya están Ya están en su punto Yo la he tenido 25 minutos El horno hay que precalentarlo a 250 grados Encendido arriba y abajo Bueno, pues voy a cortar Y voy a poner a escurrir Sacamos las patatas Y las ponemos en una escurridera Y para ahora ponerlas en la bandeja del horno Ponemos un chorrito De aceite Como veis Como veis Para Lo movemos bien Para ahora ponerle Este majado con el aceite Por lo alto A las patatas Yo la he puesto ya En la fuente Lo he puesto en la bandeja del horno Con papel Y ahora Como están muy blanditas Las patatas Con un vaso Con un vaso Cogemos Y vamos machacando Lo que es La La patata Lo podemos hacer Con un vaso O Con una Con una cuchara Lo aplastamos Con una cuchara Da igual De la manera Que Que ustedes Más Os guste Seguimos Machacando Todas las patatas Sin miedo Ya que las tenemos Bien Machacadas Le vamos a ir poniendo Por lo alto El majado Que tenemos Y esto va a coger Un saborcito Tremendo Esto ahora Lo metemos En el horno Unos 20 minutos Como he dicho A 250 Pero siempre Vigilando Que no se No se Que Las patatas Si veis Que se ha quedado Un poco seco Pues se le añade Un poquito más Un chorrito más De aceite Por lo alto Bueno Pues voy a meterlo En el horno Como he dicho 20 minutos Y siempre Mirándolo Que no se nos sequen Las patatas Y depende también De cada horno Bueno Pues acabo de sacar Las patatas Las he tenido 20 minutos Que queden doraditas Por lo alto Y ya Listo Para comer Bueno Bueno pues ya Tengo Las patatas Terminadas Las he puesto En un platito Para ahora probar Porque Es bueno Que alimentan Bueno pues Cuando veáis el video Le dais A me gusta Suscribirse Si no estáis suscritos Le dais a la campanita Para que os avise Cuando salga Un nuevo video Espero tesoros míos Que os guste Como he dicho Estas patatas Sirven para Acompañamiento De tanto carne Pescado Verdura O simplemente Comerlo así Están buenísimas Son muy facilitas De hacer Y muy rápidas Bueno pues Voy a probarlas Y este video Lo voy a dedicar A mi hija A mi yerno A mis nietos Y a mi hermana Paqui Y a mi cuñado Antonio Que os quiero mucho Un besazo Muy grande Para todos Y Espero que os guste Y a ustedes También Me va a dedicar Bueno pues Se come Con la piel También Estas patatas Quedan Un poquito Crujientes Y ya os digo Están Para chuparse Los dedos Buenísima Buenísima De acompañamiento Y así Bueno pues Tesoro Muchísimas gracias Mucha salud Mucha paz Y hasta el próximo video Vamos